El novato Tyler Moore bateó un sencillo remolcador de dos carreras en la octava entrada y los nacionales de Washington vencieron 3 por 2 a los cardenales de San Luis. Los nacionales salieron delante en la serie divisional que se juega al mejor en cinco partidos. Moore bateó como emergente y los nacionales hicieron pagar a San Luis por sus fallos con corredores en circulación.